Hoy, en su conferencia de prensa a matutina, a distancia, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, anunció que dio positivo a COVID-19. Informó que sus síntomas son leves y que está en tratamiento, además de que va a continuar trabajando en línea desde su casa. Estoy en mi casa, la casa de ustedes, trabajando. No tengo ningún síntoma por el cual esté yo alterada mi condición de salud. Me siento muy, muy bien. Estoy oxigenando muy bien, temperatura bien. Y estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy, muy leves de este padecimiento. Hay que cuidarnos. Cuidarnos más. No bajar la guardia. Hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando del diario. Y yo lo voy a seguir haciendo, inclusive en este momento, aquí confinado en mi hogar, y todo por Zoom. Pero lo hacemos con el ánimo de que las cosas salgan mejor. Hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia, dice el gobernador del estado de Puebla.